¡Bienvenidos un día más! Sabará el recto y primer vídeo del día Réplica contra Zasco, batallón, exhibición BDM, Alicante 2019 Del canal de Rapcoz, os dejo el link del vídeo de su canal En la descripción para que le deis amor Si mi carita ahí fue filmado por arroba de momosapiens Vale, también os lo dejo en la descripción para que le deis amor Madre mía, réplica contra Zasco, espero que se oiga bien No me acordaba ya que había sido la exhibición Yo vivo en los mundos de Nardia, puta vida Desde que soy virgo ya lo sabéis que joder No me entero de nada Vamos a disfrutarlo Ética, estética, estricta, réplica, épica Kidding, niki, yellow, black, majón Majón me sale hasta en francés y todo Ya réplica es tridioma, puta madre Vamos al fucking lío Ya lo sabéis que si la habéis visto Verla conmigo de nuevo Si no, juntas de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go Vale, vámonos Niki, 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 niki Tiempo Pasi, ajipasi con esta plaza Y por eso desde luego sabes que va en el vídeo Desde luego los despliegos coximio Fuego para arder entre fuego, valirio No te me quedo nada En esternita Las manos arriba y mi cerebro se termita De pequeño me caí en una palmita A otra galaxia y gracias por tu visita ¡Oh, buenísima! ¡Nats! ¡Nats! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo, Tansko! ¡Ese final muy, 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 muy bueno! ¡Buenos, réplica está en la casa, Marto! ¡Dámelo! Vamos a ver réplica fuera de Argentina ¡Mira cómo se complica! ¡Dale! ¡El truncula que se sale a la casa de Papi! ¡No lo oigo! ¡Dímelo en tres, en tres, en tres, en uno y en tiempo! ¡Poneme lo que sea en la tormenta! ¡Una tormenta mental la cual se aproxima y aumenta! ¡Sueve lo más que el truco! ¡Réplica del truco! ¡Dormenta con rayos eléctricos! ¡Que te toco con todo el mérito y el léxico! ¡Robote interno te ponte escéptico! ¡Es fascinante! ¡A mí me fascina sentir el arte! ¡Mucho más importante que el pasante! ¡Que quiere mostrarse! ¡Es como alguien que tiene chance de que pase! ¡Estoy en otro grado! ¡Porque soy un reypero! ¡Que este grado repitió el primero! ¡De la escuela de la primaria! ¡Yo estoy viajando en otra vía láctea! ¡Otra galaxia! ¡Rombó tu páncreas! ¡También tu tráquea! ¡Aprendí a rapear! ¡Te doy terapia! ¡Dale! ¡Verdales! ¡Salen de mis sectores mentales! ¡Palabra es dinero! ¡Dame un mechero! ¡No lo quiero! ¡Lo quemo! ¡Porque si solo es papel! ¡Lo que importa está adentro! ¡Eso es por real! ¡En un barretto tomando fernet! ¡Ustedes de fiesta lo sabemos bien! ¡Esto es por real! ¡Ya he metido a la espadre y de réplica! ¡Madre mía! ¡Para mí Zalco está bastante por encima de réplica en este Easy Mode! ¡Van a hacer el cálculo mental! ¡Van a ir apuntando! ¡Delísimo! ¡Ya no tengo espacio aquí! ¡Puta vida! Voy a ponerlo aquí Voy a apuntarlo, ¿vale? ¡Vale! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Rapfeo! ¡Yo soy un reto! ¡Hace rato que yo soy un rito! ¡Muevo! ¡Ajá! ¡Yo te desvisto! ¡Sí! ¡Yo te lo explico! ¡Yo soy su tí! ¡En el momento que agarro el microchipo aprieto! ¡Sí! ¡Mi conocimiento es infinito! ¡Este daje de mí dos y los gritos! ¡Cuando amplifico mi conocimiento estricto! ¡De mi conflicto! ¡Te doy una clase de hip-to pa' agarro mi ritmo! ¡Sí! ¡Yo soy un marversoe dando cálculos! ¡Sí! ¡Así, así, así! ¡No a J! ¡No digo es HH, no J! ¡Yo no soy un demo! ¡Yo soy el juego entero! ¡Quemo cuando tato mi veneno! ¡Sí! ¡Soltándome con juego al LOL! ¡Me río del LOL por su rol! ¡Por lo que es simple! ¡Por lo poco que aplica! ¡Cuando hagas una pista! ¡Lo mío se fortifica! ¡¿Cómo te lo explicas? ¡Yo estoy en un hotel de España! ¡Vine de visita! ¡Pero vine a conocer! ¡No vine a batallar! ¡Puño! ¡Vine a compartir! ¡Eso vine a ser! ¡Vine a ser la cosa que me gusta! ¡En un bus! ¡Mucha! A ver, por favor, los Urban Roaster, darle de comer a Replica, algo que tiene hambre, que se ha comido con muchas palabras, puta vida! Ha sido un hard mode bastante, me ha gustado bastante, más que el easy mode que ha lanzado, lo que pasa es que se ha comido muchas palabras y eso es penaliza bastante, la verdad. ¡Vamos a ver, Tresco! ¡Woo! ¿Qué tenemos? Tresco, te prometo, según yo, Tresco está bastante por encima. Seguimos, yo consigo mis resultados. Tresco, en tres, en dos, en uno y dale, Wacho. Vale, me he colado yo. ¡Dale! ¿Qué? Lo que debo, debo, andé. Esto es puto estilo que va a mil quinientos como un tren. Dime, ¿qué te pasa? Que me emparto ese ten porque tu andén queda hecho tres cuartos. ¡Sí! Por eso no ganarás mañana, vístete de mal durante toda la semana. Te hurto la cartera de una manera insana, tu final es sin cartera en la calle tirada. No me ponigualas el talento, pero sabes que yo en tu cabeza ensayo ni más. Sabes que yo no ensayo nada, me acierto por la mira. Con golpes de callos a mal, cristalos a mal, es lo que dice la gente. Tengo un poder evidente. Yo tengo poder, pero no siempre potente. Como el puto porte ha firmio vídeos de la gente. ¡Vente! ¡Vente! Sabes que me hipnótico, por eso en bikini yo te dejo rollo insólito. Hace tiempo que yo voy en la morgini y te voy a sustraer las ideas ya de incógnito. ¿Cómo va, puto hater? Tengo mucho hater. Se condenicate. Las puertas de la cater. Soy el condenator. A este me lo prendo y lo rulo como un paper. ¡Oh! Vale. Te voy a decir que Tazco ha utilizado todas las palabras. Tazco, por lo tanto, eso hace que su hand move sea superior, aunque Réplica haya estado en cuanto al concepto del minuto un poquito más por encima, pero al utilizar Tazco todas sus palabras ha superado por bastante Réplica otra vez, porque Réplica para algo te pone las palabras y ha esquivado 7 palabras y 100 palabras de Réplica. Por lo tanto, madre mía, Tazco con que ya una ventaja de, según yo, de unos 3 puntos y medio. Tazco lleva 14 y medio y Réplica 11. Dale, dale, guacho. Pronto lo verás, yo lo siento. Pero nada, que espalda este porfino. Los villanos, la verdad de los mejores. Él está el cuaban en la liga de los brengadores. Y por eso no se espera. Este punto no se espera. Ya se espera, sabe que queda. Al ritmo yo lo pongo a prueba. Nada le queda. Se lo que se lleva, hasta el culo. Espero que se eleva. Sabes que los villanos, el fio, querida, puta ciudad. Demorarse guerra. ¿Cómo se lo va a meter? ¿Cómo lo va a representar? Cada vez que empiezo con el poder, sabes que soy elemental, porque el Réplica contra mí se estrella, tú te adaptas a las sombras, pero yo he crecido en ella. Es la diferencia insana, me pone villano, pero este no gana, sabes que de mano, hermano, soy villano, vete a la villa, no, que aquí sobraba. ¡Vamos, Réplica! ¡Dale, Réplica, guancho, carajo! ¡Yo, yo, yo, yo! En tres, en dos, en uno, ¡dale! Hay muchas personas que a veces la gente no agrada, cosas que hacen bien no están muy claras. Soy el superhéroe, soy la persona villana, pero vos sin mí no serías nada porque contestís que es lo que haces cuando agarrás un beat. Soy el villano más jodido, el pingüino es kill. ¿Has visto lo que me haces? Me lo explico así. ¡Cara cara, ve tu feo y son de em así! Así explico en mí, así explico así. ¡Hay villanos superhéroes! ¿Se la vi? ¿Hay gente conmás gente que le gusta fluir? Hay gente que lo hace mal y no así. Solo soy un villano. Yo soy un héroe interior que reparto mi amor, mi agrado. Solo vuelo en otro plano. todos nos amamos bueno, probamento Falco sigue estando bastante por encima de réplica, madre mía pero bueno, réplica not fast vamos a ver la vuelta, como va dale otra peguatín díselo en tres, en dos en uno y tiempo hay muchas costumbres en lo que hagas a veces haces cosas que pensas que va a ser camino que se da guiada, fíjate bien en lo que te ilumina, fíjate en las costumbres argentinas el asado, comemos claro comemos estofado, lo comemos con tostado, está como un embardado, si es buena que comemos, pero también acá hay paella, ya lo probé y hoy lo pruebo de nuevo, si me seba tus costumbres, me seba que las costumbres sientan en los humanos, se funden, se convierten en algo dentro de su cuerpo no pasa a ser algo externo es algo mutuo y eso es cierto yo me acostumbro a rapear día a día intento progresar mostrar mi filosofía mi ideología me acostumbro a escribir en el papel poesía vale es algo no 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 El tener un nombre por ser sobrevalorado Dile a los similes que te lo he dejado claro Bienvenido a Alicante, enseño las costumbres Coger al Nino y prender fuego en la lumbres Aquí he convoyado hermano Mira como ha venido con el verso definido Como que tanto es recibido como un espacano He morido así que vamos El verso está definido, por eso contigo ahora acabamos Una más Como es hermano, como es hermano El réplica es cebido si ya estáis acostumbrados Si ya estáis acostumbrados Este floro es cósmico, si ya estáis acostumbrados Vale, pues tengo que decir que en todas las rondas He visto a Hasco algo por encima de réplica En todas las rondas, según mi puntuación, estamos ahí Vale, voy a sumar esto, mientras tanto Que te queda también la mención de sangre y todo eso Son 21 Personajes contrapuestos Son 21 Son Vale, sigo por aquí Que no tengo espacio 3, 2, 1 Tiempo Lo más oscuro del freestyle lo tienes aquí Hasta la pista Esa que yo te voy a dar a fin Bienvenido Pero es una osanía Porque soy un vikingo Ya ni que haces la normatía La clavó mal No llegaste tarde porque acá llegó el vikingo águila de sangre En la práctica en el ángel Son temáticas que hablen Rimas mágicas que sacen Yo soy el único que sabe lo que hay El bello público seguro que os enizáis Él es el único que hace freestyle Él es mi súbdito El último samurái Ese es el último samurái del ritmo No se afila en tu katana Eso es distinto Mírame la cara Soy un vikingo En vez de un hacha En la mano te doy un micro Yo miro la cara O la cara te chinga ¿Qué vas a contar? Tu cara que chinga No puedes igualar el estilo Que mancha de sangre El ángel Es un hacha vikinga El ángel Es un hacha vikinga Y yo soy la parte del estilo La cual la te define Tu cuerpo Soy la parte más letal de esto Soy la parte que nunca estudió En los pensamientos Él es un samurái Pero me parece que está hinchido Por el freestyle Y por la guay cuido Bienvenido al samurái Templo Haikido Esto parece el siglo Esto parece el siglo Salí de acá Morra parándula Él es un samurái Pero me deja ganar una fatula No me va a ganar Porque no puede ni calcular Mira mi diente rojo Verácula Yo soy lógico y versátil Con el rollo cómico Si es fácil Sabes que yo vengo Para aplicarte En la puta ley Del código De samurái Murabi Última Vos sos un vikingo Pero solamente Los más valientes Son los que entran En mi quinto Vale Inglés guacho Vale Pues seguimos por aquí Según mi puntuación Recordad que si son 5 puntos O menos Es réplica Si no es un ganador U otro Para mí ya En esta parte Tlaxco le saca 5 puntos de réplica Así que O réplica remonta O es clara De Tlaxco ¿Queréis más o no? ¿Queréis más o no? Yo sigo apuntando Aquí toda mi puntuación Guacho Vale ¿Quién empieza? Empieza réplica Réplica Dámelo En 3 En 2 En 1 Y dale Palabras Palabras Un par de cosas En el under Que reposan De mi grafgen Cálmese Cálmese Señor Ubíquese Que estás frente A un van grande Trateme de usted Porque soy otra cosa En esto Solamente Corazón abierto Mi intro abierto Despipo tu cuerpo Chicos Te apico talento Bueno Réplica Vale Seguimos Puntón de réplica Dime cómo está Vamos ¿O qué hermano? Vale Vamos a ver Tlaxcete ¿Qué tal? Vamos Tlaxcete Dale duro Carabo Aquí ya va a depender Si se despega del todo O no Tlaxcete Depende de su Minuto a sangre El 3 En 2 En 1 Y dale Good story ¡Holy fuck! ¡Qué buena! Lo ha roto Lo ha roto Para mí Cuando jugó Ganapis En la sala Pim Dime que me iguala a mí Conocí a tu mamá Con peso de mala ¡Til! ¡Ay! Cuatro ¡Cuatro! Me siento Que yo tengo dentro En la acercón Siento Que una buena Puede ganarme Pero este intento En la vida ¡Como! Joder Tlaxcote Mira Cuando ha hecho Lo de Illuminati Ha sido Tremendísimo Joder Madre mía El minuto De sangre De Tlaxcote Ha sido Superior Al de réplica Ya Si acabara aquí La batalla Tlaxcote Sería El ganador ¡Tres! En 2 En 1 ¡Dale! ¡Vamos! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Y se descontrola Trapa es ser un cuantete Estar por la moda Un campo de 17 Que se las prepara todas ¡Uuuu! Perdón Master La verdad Tengo que calificarme No pienso que vayas a prepararte Con el nivel que tienes Sería para matarte ¡Vale! ¡Taxcote! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos réplica! ¡Ánimo carajo! ¡Con todo! ¡Réplica! ¡Vale! ¡Vamos réplica! ¡Puedes remontar puta vida! ¡Séntisenlo en 3 a 2 ¡En 1 y dale! ¡Uuuu! ¡Joder! ¡Joder! ¡No! 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 Haciendo esto Sabiendo que es mi constante preponición Andy no me olvidó Solamente creció Constante evolución ¡Joder! Así funciona el mundo Nunca me olvidó Sigo en su corazón En su rumbo Solamente crece Nunca no hace estupideces Los juguetes no merecen Ser maltratados por esto Es la explicación de todo esto La canalización de todo universo Y modificación Es el cambio de su texto Es una condición La cual yo te implemento ¡Yo! ¡Yo! Que no cambies Grinstaller Volando por el aire Estoy fucking on fire Que la suerte te acompañe ¡Morillo! ¡Ay! ¡Replica al final! Se ha deshinchado ¡Qué pena! Se ha deshinchado al final Pero este segundo minuto de réplica Ha estado bien O sea, se ha cebado aunque sea ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ronda de luz! ¡Cuacho! ¡Ronda de luz! ¡Vamos ahí! ¡Acampela! ¿Sabes que yo voto? ¡Acampela por un lado Y el 120 segundos Con base por otro ¡Check! ¡Viva la gente! ¡Vámonos! Me dice que Transpira cianuro Yo soy tan hardcore Que lo pongo en un vaso Y me lo tomo como jugo No me hace nada Que quieras hacer vos ¿Quién es el que se mantuvo? Lo mío no es banal Concienzudo Hace un año Que lo que le comes Un coño Con estilo contemporáneo Que te va a causar insonio Yo te hablo De mi cráneo Que puede ser adamantio Una mezcla de uranio Mezclado con plutonio Una mezcla de uranio Con plutonio Sos un rapper uranio Que no es idóneo Por el territorio Yo te explico Que tu trabajo irrisorio Va a terminar Rip A-A Irmortuorio Es inglés Mucho RIP Pero su rap no emana Más bien va para el tanatorio Dice que mi flow es irrisorio Entonces por qué durante tres años Iba copiando mis flows Y mis folios Que copio tus flows Y tus folios Mi estilo es muy propio Te reparto odio Disculpen tanto odio Pasa que todo esto Tiene un trasfondo Yo fuera tú Esto no lo obviaría Y si hoy yo fuera el público Como ellos odiaría Dice el repli Que tiene esencia propia La esencia propia De ser una copia mía Dale La esencia de ser una copia La esencia que a mí no me importa Yo sé cómo mis acciones Sí que se comportan Rapeo para mí Lo único que me reconforta Yo no me reconforto Tú eres un PLL Que está mirando la DNA corto Yo del mundo Como una N amorto Con tu transmisión Estradaña Teletransporto Habla de copio Teletransporto Hablé de gente Que ni te reconozco Cuando hablas de mierda De las que yo no hablo tampoco De tanta mierda Me vuelvo loco Teletransporto Eres un PLL No ves que igual de pronto Hace tiempo que a mi lado Saldan yo tu cele Y tú te vas a ir De esta sede pronto Me vuelve la sede pronto Cuidado negue Que viene con vos Deja que eso se cree Que viene pronto Y que suene el remontro Dice que me tricombo A mi me cabe la duda Decirme en realidad Dejando aclavado alguna Mira el público Y como me saluda Porque dejaste al trueno Más solo que la una ¡Ja, ja, ja! Yo tengo al trueno solo Porque a todos dejo solo Porque estoy solo Esta es mi ideología Solo con solo El que rapea Ahí se casa Y uno Yo Sabes que yo soy Atertraumepalmen Por eso siempre se adapta A un sample Esa barba de rap Laudel No quieren que la sociedad Este niño da un trauma ¡Oh! Da un trauma De tal que lauren Soy como Jesús Cristo Dormido en la Aurelia Para que veas Como mente De defensa para arriba Como Beckenbauer ¡Oh! Solamente tengo doble estilo Yo tengo méritos ganados ¡El dos perdido! ¡Oh! No digo cosas con sentido Porque lo que es sentido No tiene sentido Son sentimientos Diversificados Por lo que son vivo Nada tiene sentido Entender Pero príncipe que son sentimientos Pero príncipe que son sentimientos Superintensificados Y tiene el cerebro Hiperlimitado ¡Oh! Hace tiempo que lo emprendo Como un creeper Yo soy un líder De poder ilimitado ¡Oh! Eso no tiene ni un poco de sentido Tenerlo claro Vos gusano Un sado Que no sabe Como un solo clavo Tu agujero negro interno En el cual oramos ¡No! Yo sí que soy ilimitado Delante de este nini No me ganarán Ni mi rabo Con el pintín aquí Que este sí se lo ha pisado ¡No! Su venta rayo ya la he minimizado ¡No! Y con eso terminó ¡No! 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 Pues muchachos Hasta aquí Vamos a hacer la puntuación Final ¿Vale? Y me dan a mí A ver ¿Y esto? Vale Para mí Según el juez De la FMS Maral Badafucking Red Zasco 93 puntos Réplica 86 Por lo tanto Ganador De esta FMS Internacional Sería para el señor Zasco Vosotros Decidme cuánta puntuación Os ha dado abajo A ver si coincidimos O no Que esto de estar votando Me está gustando FMS España ¿Por qué no pensaste en mí guacho? ¡Ah! Me duele Zasco Me ha gustado verlo en muchas ocasiones Me ha recordado a Zasco de la calle Que ¡Ah! Me llena Y réplica El argentino ¿No? Cuando esos minutos cebados A lo mejor le he visto destellos Pero he visto muchísimo más cómodo a Zasco Que la réplica La verdad ¿A vosotros qué os ha parecido? Decidme en los comentarios Muchas gracias a todos Por estar un día más aquí Con Maral Red Y sin más dilación Hasta el siguiente Vídeo ¿No?